¡Wow! ¡Eres un crack! Sin duda vas de titular para el partido de fin de semana, hijo. ¡No, hombre! ¡La rompiste, eh! ¡Bárbaro! Al día siguiente... ¡No puede ser! ¡Sin duda una decepción! ¡Hijo! ¿Qué te está pasando? ¡No es lo mismo que haces en los entrenamientos! ¡No, hombre! Lo voy a tener que llamar al barrendero. ¡Hey! ¡Cambio por este carnal, ¿no? ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Yo soy Capi y sean bienvenidos a un video más de Los Titanes. Hoy hablaremos de un tema muy complejo, muy controversial, de por qué en los entrenamientos jugamos como nunca y en los partidos terminamos arruinando las cosas. No jugamos como queremos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy hablaremos de eso y, por supuesto, cómo corregirlo. Así que, cracks, si a ti te pasa esto, ve dejando tu poderosísimo like para apoyar esta clase de videos y, obviamente, quédate hasta el final porque todos y cada uno de estos tips te van a ayudar bastante. Sin más para agregar, ¡empecemos! Presión del momento Decidí comenzar con este punto porque es lo más común que nos suele pasar y más si suelen existir estos factores como el público, la falta de concentración o si es un partido importante ya que en un entrenamiento es todo lo contrario. Solo somos nosotros con nuestro equipo, no hay público, no hay nada importante por lo cual no podemos fallar. Un entrenamiento es para eso, para poder fallar y corregir nuestros errores. Por lo tanto, todo esto es más fácil y más cómodo. Así que lo ideal para aprender a lidiar con estos momentos es mejor enfocarte en jugar fácil y sencillo, ya que si te pones de creativo te puede salir un poquito peligroso. Así que, crack, mejor solo haz lo tuyo. No te arriesgues y olvídate de todo. Y mira, para que se te haga más fácil, trata de tener siempre en tu mente no retener tanto el balón y si vas a dar un pase, trata de que no sea tan lejano, un poquito corto, para que sea más fácil para ti. Ya que si quieres animarte a dar pases más pro, filtrados, nivel Toni Kroos, pues digamos que las probabilidades de que no te salgan las cosas como quieres son muy altas por la situación. Ahora, imagínate un tiro a portería. Crack, mejor no te arriesgues. Tal vez este no sea el mejor momento para intentar este tipo de cosas. Todo depende de cómo tú te vayas sintiendo y si te vas sintiendo más cómodo, ahí sí puedes animarte, pero recuerda, todo es poco a poco. No te intimides. Por lo regular no sucede cuando son semifinales o finales en donde hay mucha porra o sabes que el otro equipo también es muy bueno. Y esto es entendible porque no se debe de subestimar a ningún oponente. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No olvidar quién eres tú, crack. Para empezar, si estás viendo este video es por algo, es porque ya estás un nivel adelante, porque ya sigues a los titanes en YouTube en todas sus redes y estás al pendiente de los mejores tips, regates, tutoriales, retos, lo mejor del fútbol. Como te digo, ya vas un paso adelante. Así que tu forma de callar bocas, de demostrarles quién eres, es sacando el verdadero yoga bonito. Es algo muy difícil de hacer en estas situaciones con mucha presión, pero como te dije en un principio, podemos comenzar haciéndolo jugando fácil para que nuestro cuerpo se sienta en confianza y ya te puedes poner un poquito más creativo sacando uno que otro skill o por qué no, un tiro desde lejos a gol. No te sientas intimidado, mejor sé tú el que intimida al otro. Y si no te pierdes ninguno de nuestros videos, esto se te hará muy sencillo. Falta de preparación. Como lo dice el título, es bastante obvio, pero si tú no vas a entrenar constantemente, no vas a tus entrenamientos faltas porque pones excusas, evidentemente, tu mente lo sabe y cuando llegue el partido sabrás que no estás bien preparado y eso te bajará los ánimos. Tú mismo te minimizas, por lo tanto, tu rendimiento es deficiente. Que no se te olvide que este tipo de detalles son los que marcan la diferencia. Y si tú en verdad quieres destacar sobre los demás, debes de trabajar en ti mismo, en tu técnica, tus habilidades. ¿Y cómo se hace esto? Muy fácil, practicando todos los días, crack. Bueno, obviamente descansando uno o dos días a la semana, el día que juegas y un día libre, ¿por qué no? Recuerda que también es malo si te saturas, así que equilibrio, papá. Y así, cuando llegue el fin de semana para tu partido, vas a estar más que preparado. Otro factor que también debes considerar es que no solo basta con estar preparado físicamente, también mentalmente. Esto tal vez es un poco más difícil, va más ligado hacia la experiencia, la retroalimentación, tanto de tus compañeros como del entrenador, pero si tenemos la posibilidad de hacer esta poderosa combinación de entrenamiento, retroalimentación y experiencia, te aseguro que tu rendimiento será el que tú esperas. Nervios. Sin duda, este es un problema tan, pero tan grande que ni el mismísimo Messi ni Cristiano Ronaldo se escapan de los nervios. Debes de entender que nunca te vas a poder quitar los nervios, lo que vas a hacer es aprender a controlarlos, dominarlos. Y tal vez suene fácil, pero lo mejor que puedes hacer es estar relajado, porque si tú mismo te presionas a debo de dar el mejor partido de mi vida, no puedo fallar ningún pase, no puedo fallar ningún tiro, ya con eso estarás frito. El presionarte, el pensar de esa manera va a generar que más fácil cometas errores, es más, hasta inclusive los más absurdos errores se te van a presentar. Así que si simplemente te tranquilizas, te diviertes, disfrutas el juego, porque a eso se va a la cancha, crack, a eso se juega el fútbol, para divertirse, es un juego, verás que tu fútbol será más fluido. También algo que te puede servir es el hablar con tus compañeros, explicarles la situación, el hacerles saber cómo te sientes y tus verdaderos camaradas, tus amigos de confianza, sabrán que si llegas a cometer algún error dentro del campo, ellos en lugar de regañarte, recriminarte tus errores, hacerte sentir peor, lo único que van a hacer es tranquilizarte y apoyarte. Verás que eso te ayudará muchísimo dentro del partido y en pocos minutos podrás resolver esta situación y mejorará bastante tu juego. Motivación previa Algo que a mí me sirve siempre previo a un partido es ver videos de mis jugadores favoritos o inclusive videos míos de mis entrenamientos, de mis juegos que me hagan sentir que soy capaz de todo, te hacen sentir más fuerte y preparado mentalmente, pero obvio, hay muchas maneras de motivarse, todos tenemos distintas, todos somos diferentes, hay muchos que lo hacen escuchando su música favorita para relajarse, tranquilizarse u otros, si quieren llegar a una relajación más extrema, meditan, piensan bien en sus objetivos, puedes elegir la actividad que a ti más te acomode, como te comenté en un principio, para mí, yo creo que la más efectiva de todas es ver a tu futbolista favorito, el que te motiva día a día, ese jugador como el que tú quieres llegar a ser, es más, déjame en los comentarios, crack, el nombre de tu jugador que te motiva, el nombre de ese jugador o de esa persona que te hizo amar el fútbol y seguir entrenando todos los días para ser el mejor, tal vez a otros les motive también ese jugador o esa persona, así que déjalo en los comentarios para que entre todos podamos tener una sana y excelente conversación. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo, no olviden dejar aquí abajo sus poderosísimos likes y sus comentarios para saber qué les pareció este video, si les ayudó muchísimo o no y qué próximos quieren ver aquí en Titanes, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días, tips, tutoriales, retos que no se deben de perder como siempre de fútbol. Bueno cracks, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.